Hola amigos, de nuevo desde el MOAR, presentándoles otro tipo de instalación diferente a la que presentamos anteriormente. En este caso tenemos una vivienda de una sola planta y la demanda del cliente en este caso es una instalación para calefacción contra los reventes refrescantes, agua multisanitaria y pancón, pero en vez de conductos, por tipo estricto. La intención que buscamos con este vídeo es simplificar y que el cliente vea directamente lo sencillo de hacer una instalación de arancelera concreta. Siempre vamos a dividir en tres partes lo que es el guinio. Una primera parte, la unidad exterior, donde explicaremos lo que es la máquina, el modelo de máquina, y cómo se hace la parte exterior de la instalación de la parte exterior. Y luego, en el cuarto instalaciones, una segunda parte que sería el circuito primario y una tercera parte que sería el circuito secundario. Esto lo explicaremos adelante. Como dicho anteriormente, nos centraremos en la primera parte. La primera parte en la unidad exterior. La unidad exterior, en este caso, al igual que el anterior vídeo, hablamos de una máquina Byland, modelo Aero 315. Y en este caso, al igual que en el vídeo anterior, vamos a aplicarlo en dos partes. La parte hidráulica y la parte eléctrica. Hacer un pequeño inciso diciendo que esta máquina es una máquina con los blocos, donde el refrigerante se trabaja, el refrigerante se encuentra en la parte interior de la máquina. Y a través del intercambiador distribuimos lo que es el agua, a través de una ida y un retorno, directamente desde la máquina de la unidad exterior hasta el cuarto de instalaciones. En este caso, tenemos la parte hidráulica, tenemos la ida, que es la parte alta, y el retorno en la parte baja. Siempre es obligatorio, en todas las instalaciones, como comenté anteriormente, de poner un circuito. Siempre. En este caso, en esta instalación, disponemos de menos materiales que la instalación anterior, porque, bueno, depende también de las necesidades del cliente, de la economía del cliente. Entonces, en este caso, solamente hemos puesto lo que sí o sí siempre hay que poner, que es el circuito. ¿De acuerdo? Las dos llaves de paso, que me gusta poner la instalación, y en este caso se han metido el cuarto de instalación, a la entrada del cuarto de instalación. Y la parte eléctrica, lo único que necesitamos es una línea de corriente, de tres hilos. Yo siempre trabajo la máquina cuando trabaja en monopásica, me gusta trabajar en monopásica. Entonces, en este caso, serían tres hilos, de mínimo seis milímetros cada hilo, lo que ha aconsejado, lo que siempre aconsejo que sea de diez milímetros. ¿De acuerdo? Y, simplemente, aparte de la línea de corriente, que sea también importante que tenga un térmico independiente, que llegue al cuadro de luz con un térmico independiente, y una línea E-Bus, que va desde la máquina hasta el cuarto instalación, donde instalemos lo que es el control eléctrico de la máquina, que será en el cuarto instalación, pero luego lo veremos más adelante. Y otro tema, no menos importante, a la hora de instalar una máquina, tenemos que tener en cuenta que necesitan distancias mínimas hacia paredes y hacia techo. Es decir, tienes que tener en cuenta que cuando vayáis a instalar a la máquina, no podéis llegar a completamente a una pareja. Sobre todo la zona de estar ventilador, porque la máquina necesita coger aire, voy a expulsar el aire, por lo tanto la máquina necesita que tenga una distancia mínima. Eso viene en el libro de especificaciones, pero a la hora de la preinstalación, tener en cuenta siempre que la máquina tiene que tener una distancia mínima con paredes y techo. Ya estamos dentro del cuarto instalaciones, ¿vale? Y ahora ya, pues aquí os voy a enseñar, aquí nosotros, como comenté anteriormente, la unidad exterior traemos dos tuberías, tanto ida como retorno. Para ese ida está el retorno. A la entrada del cuarto instalaciones, siempre os aconsejaré, siempre os aconsejo y siempre lo hago, de poner dos llaves de paso. Entonces tenemos la ida, llave de paso. A continuación de la llave de paso en ida, colocaremos siempre la válvula de tres vías. La válvula de tres vías, o bien repartiremos el agua a lo que es el agua hidráulica o el dispositivo de inercia, que nos va a servir para mantener un agua, que nos va a servir luego para calentar la casa o enfiarla, dependiendo de las necesidades o de la época del año en la que estemos. Y por otro lado, la válvula de tres vías, tenemos la otra tubería, que nos va a llevar directamente hacia el acumulador, hacia el interacumulador de agua. Dependiendo de la necesidad de la vivienda, será de 200, de 300, de 500 litros, los litros que sean, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre el acumulador evidentemente lo que haremos es calentar el agua. Hemos entrado con la ida por la parte alta del interacumulador y por la parte baja traeremos, que es el retorno, inmediatamente a la salida, en este caso, no siempre tiene por qué ser ahí, pero siempre en el retorno colocaremos una válvula de llenado automático, que es esta palomilla negra que tenemos aquí con este bi-manómetro que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el circuito primario del que estamos hablando actualmente es un circuito cerrado, con lo cual siempre mantiene el mismo agua y por lo tanto tenemos que mantener una presión constante de agua. Eso lo vamos a hacer siempre a través de esta válvula de llenado. Lo que hacemos simplemente es que en el agua fría de la red le conectamos una T y conectamos este aparatito para mantener siempre el circuito a una presión constante. A continuación, en este caso, siempre en retorno, no hace falta que esté antes o después del agua llenado, pero siempre en el retorno colocaremos un vaso de expansión. Siempre. Para evitar dilataciones en la instalación. Solo que hace evitar dilataciones y por tanto que no haya muchas variaciones de presión en el circuito. A continuación, seguimos, continuamos la línea de retorno. Tenemos una T. Esta T la llevamos a la parte baja de agua hidráulica como un poco de inercia. Y continuamos. Ya esta línea va directamente hasta lo que es la unidad exterior. Hemos terminado la parte hidráulica. Música 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 Música